Mejor película, Black Panther, la favorita, Roma, Green Book, nace una estrella. Vice, el infiltrado del KKKLan, Bohemian Rhapsody, mejor. Director Spike Lee, el infiltrado del KKKLan, Pavel Paulikovsky, Guerra Fría. Yorgos Lanzimos, la favorita, Alfonso Cuarón, Roma, Adam McKay. Vice, mejor actor, Christian Bale, Vice, Bradley Cooper, nace una estrella, Willem Dafoe, Van Gogh, a las puertas de la eternidad. Vigo Mortensen, Green Book, Rami Malek, Bohemian Rhapsody, mejor actriz y Alicia Aparicio, Roma. Glenn Close, la buena esposa, nace una estrella. Olivia Colman, la favorita, Melissa MC Carsey, podrías perdonarme. Mejor actor secundario, Maershala Ali, Green Book, Adam Driver, el infiltrado del KKKLan. Sam Elliott, nace una estrella, Richard D. Grant, podrías perdonarme. Sam Rockwell, Vice, mejor actriz secundaria. Jimmy Adams, Vice, Marina de Tavira, Roma, Regina King, el blues de Bill Street. Emma Stone, la favorita, Rachel Weisz, la favorita. Mejor guión original, la favorita, el reverendo, Green Book, Roma, el vicio del poder. Mejor guión adaptado, la balada. The Booster SCRUG es el infiltrado del KKKLan, podrías perdonarme, el blues de Bill Street. Nace una estrella, mejor película extranjera. Capernaum, de Líbano, Cold War, de Polonia, Never Look Away, de Alemania, Roma, de México, un asunto de familia, de Japón. Mejor película de animación, Los Increíbles 2, Isla de Perros, Mirai, Ralph Rompe Internet. Spider-Man, un nuevo universo. Mejor, banda sonora original, Black Panther, el infiltrado del KKKLan, el blues de Bill Street, Isla de Perros, el regreso de Mary Poppins. Mejor canción original, All The Stars, de Kendrick Lamar, Black Panther, I'll Fit, de Diane Warren, RBG, de Place Where Lost Things Go, de Mark Seaman, el regreso de Mary Poppins. Shallow, de Ha Nacido Una Estrella, Gwen, a Cowboy, Trades, His Spurs, Four Winds, de David Rawlins, la balada de Booster SCRUG es. Mejor diseño de producción, Black Panther, la favorita, First Man, el regreso de Mary Poppins. Roma, mejor diseño de vestuario, la balada de Booster SCRUG es. Black Panther, la favorita, El Regreso de Mary Poppins. Mary Reina de Escocia. Mejor maquillaje y peluquería, Border, Mary Reina. De Escocia, Vice, Mejor sonido, Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, Roma. Nace una estrella, Mejores efectos visuales, Vengadores, Infinity. Gar Christopher Robin, First Man, Ready Player One, Han Solo, o una historia de Star Wars. Mejor edición de sonido, un lugar en silencio, Bohemian Rhapsody, First Man, Roma. Black Panther, Mejor fotografía, Cold War, la favorita, Never Look Away, Roma. Nace una estrella, Mejor montaje, El Infiltrado del Kakakalan, Bohemian Rhapsody, la favorita. Vice, Green Book, Mejor largometraje documental, Free. Solo, Alec, Unti This Morning, This Evening, Mindin, The Gap of Fathers and Sons. RBG, Mejor cortometraje documental, Black Sheep. Endgame, Lifebox, A Night at the Garden, Period End of Sentence. Mejor cortometraje de ficción, Detainment, Fog, Marguerite, Mother, Skin. Mejor cortometraje animado, Animal Vigivior, Bao, Late Afternoon, One Small Step Weekend.